Podemos decir que es una expresión insurgente que representa un proyecto de masas y de lucha política popular en la práctica. Aunque eso siempre haya estado en el corazón nuestro, en los propósitos y en los ideales, con Camilo yo creo que se personifica la unidad o la unión de la fuerza insurgente con el movimiento de masas. Porque Camilo era el más auténtico representante del Frente Unido y se vinculaba al ELN como miembro del Frente Unido y como dirigente popular que se hacía guerrilleros. Y eso en términos políticos es la simbolización y la personificación de ese acontecimiento tan importante. Ese fue un momento muy importante para el ELN como algunos otros. Son poco más de 50 años de lucha que se cumplen. ¿Cuál cree usted que han sido los momentos más importantes? ¿Qué ha dejado el ELN para Colombia en este tiempo de lucha que aún no se mantiene? Nosotros estamos profundamente convencidos que el derecho a la resistencia y el derecho a la rebelión es en Colombia y ha sido un elemento muy importante de expresión revolucionaria y popular. Si miramos otros acontecimientos históricos encontramos situaciones parecidas en otros tiempos y en otras épocas. Pero digamos que lograr resistir, lograr mantener una perspectiva de lucha, unos ideales y señalar un camino desde la resistencia es esencial para una realidad como la que vive Colombia. Realmente Colombia en términos de las mayorías sociales, de las mayorías empobrecidas y excluidas, nunca han podido ni pueden decir que la clase dominante les ha tenido en cuenta o las ha considerado parte esencial de cómo deben ser los desarrollos y las perspectivas del país. Realmente las mayorías siempre han estado excluidas y en ese sentido sostener una fuerza, enarbolar una bandera y mantener unos ideales de justicia, de equidad social, de soberanía y de independencia es definitivo porque más que digamos grandes acontecimientos podríamos decir que la resistencia es un símbolo y es una necesidad porque la esperanza no se puede perder y la esperanza no está en lo que puede hacer la oligarquía. La oligarquía colombiana siempre, siempre ha violado lo que se ha acordado desde los comuneros de 1981. Ellos se dejaron convencer cuando iban llegando a Bogotá y el cuerpo de José Antonio Galán como símbolo de la actitud de aquella época pero de la clase ya dominante puede escuartizar su cuerpo y sembrar su casa de sal. Y bueno, después todo lo que ha pasado, ¿por qué matan a Gaitán? Porque la oligarquía piensa que puede ser el hombre que encauce a Colombia por un camino diferente al monopolio de la gran oligarquía. ¿Por qué sacrifican la unión patriótica después de un acuerdo? ¿Por qué sacrifican a luchar? ¿Por qué sacrifican al Frente Popular? Que eran los movimientos sociales, las expresiones políticas que el gobierno o los gobiernos de una manera perversa lo equiparan al movimiento guerrillero. Lo que decía Uribe, que mínimo la gente que se identifica con la insurgencia son idiotas útiles del terrorismo. Con esa concepción ellos actúan hacia el movimiento de masas y entonces uno dice, bueno, si esa es la actitud, entonces, ¿qué otra manera puede ser la que exprese el pueblo para mantener una esperanza y también una proyección de lucha? Nosotros no vemos hasta hoy otra posibilidad. Y eso no quiere decir que no exploremos y no busquemos y no estemos convencidos de la paz. Claro que sí, pero la paz no puede ser como se dice, la paz de los sepultros o la paz para que todo siga igual. Justamente, digamos, voy a llegar a ese tema de la paz. ¿Cómo concibe el ELN la paz? ¿Cuáles son, digamos, los elementos mínimos para que el ELN diga, bueno, en Colombia se puede hablar de paz, de reconciliación? La gente ha coreado en sus movilizaciones que la paz son cambios. Eso ha sido una constante. Y en esa consigna, en esa frase, se podría resumir la paz de Colombia. Colombia vive una tragedia que en muertos, en desplazados, en desaparecidos, supera a todas las dictaduras que hubo en América Latina. La supera. Esa tragedia tendría que superarse para que haya paz. Para que haya paz tendría que acabarse la extrema pobreza. Y la pobreza. Tendrían que establecerse los derechos básicos, a los que debe gozar cualquier pueblo, cualquier humanidad, cualquier sector popular. Y la única manera de que la paz llegue es que se materialicen esas realidades. Por ejemplo, nosotros encontramos en las expresiones de paz de los políticos, de los gobernantes, mucha retórica. Por ejemplo, hoy se está hablando de post-conflicto. ¿Cuál post-conflicto? Hace poco tiempo, hace pocos días, Caracol, incluso Caracol, que es un medio bastante, digamos, como de la expresión, digamos, clásica de la oligarquía. Decía que Urabá estaba siendo tomada por los paramilitares y presentó hechos, imágenes. Pero es lo que pasa en Tumaco, en Buenaventura, en el sur del país, en toda parte. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿dónde están? Siquiera las muestras, siquiera algo que entusiasme para decir que la paz va andando. Hasta a los guerrilleros de las FARC los están asesinando cuando salen de las zonas transitorias donde están. A los dirigentes populares los asesinan permanentemente. Las voces que no concuerdan con el pensamiento del régimen son acalladas por amenazas, por muerte o por desaparición. Entonces nosotros decimos, si en este momento donde se habla de paz y de posconflicto, esa es la realidad, realmente es una contradicción tremenda. Nosotros entendemos que un proceso de paz requiere niveles de tolerancia, niveles de aceptación de un pensamiento y de una acción pluralista. Pensamos que deben concurrir las diferentes expresiones políticas, que no se las debe marginar, que no se las debe cercenar. Y nada de eso, para poder tener confianza, hoy en el ambiente se puede hablar de que el proceso de paz se esté colocando a disposición del país. Para nosotros entonces, esta es una tremenda contradicción, debiera de haber otra actitud distinta. Por ejemplo, nos preocupa muchísimo que mientras las FARC, por ejemplo, tomen la decisión como fuerza de entrar en un proceso de paz, y el ELN también realiza un congreso y en ese congreso se decide iniciar una exploración en un proceso de paz, encontramos por el otro lado, por el lado del adversario, que la oligarquía está fragmentada y mientras una partecita de esa oligarquía, encabezada por Santos, plantea el proceso de paz, otra fuerza importante de la extrema derecha, encabezada por Uribe, descarta que eso deba darse así. En este momento plantea que su propósito es volver a Ñicos los acuerdos con las FARC. Y ya incluso otra fuerza habló de cerrar la mesa de Quito, si llegaba a hacer gobierno. Entonces es clara la manifestación de una fuerza que no quiere la paz dentro de la misma oligarquía, dentro de la clase en el poder. Entonces, ante esa compleja realidad, nosotros encontramos que hay tremendos obstáculos para una paz auténtica, que vuelvo y repito, quiere decir que tiene que haber una paz sin cambios. Cuando ellos dicen, el modelo no se toca, pues es muy grave, porque precisamente el modelo de injusticia y exclusión fue lo que originó el conflicto hace 50 años y fue lo que motivó a Gaitán a plantear una perspectiva distinta a la de la oligarquía. Entonces, si el modelo no se toca, ¿cuál paz puede haber? Ya que usted me menciona el tema de la paz, el ELN en varias oportunidades ha intentado sentarse a tratar de buscar una negociación, una solución negociada al conflicto colombiano. Estuvo en Caracas, en Tlaxcala, hubo otros momentos donde hubo paz. Esta vez, ¿por qué el quinto congreso del ELN toma la decisión de apostarle a un proceso de paz? Si, digamos, los anteriores procesos habían fracasado por distintas razones. Para nosotros, de verdad, el futuro de Colombia es la paz. El futuro de ningún pueblo puede ser la guerra. Nosotros estamos inmersos en esta guerra porque no hemos encontrado otro camino para poder luchar y defender las ideas de democracia, de justicia social que siempre hemos enarbolado. O sea que prácticamente la realidad social y política del país nos metió en esta guerra. Pero nunca hemos considerado que la guerra deba ser el futuro. El futuro es la paz, es un derecho para los pueblos. Y en ese sentido nosotros lo tenemos claro. Bueno, el problema es que tiene que ser una paz que refleje esos ideales, esos propósitos que la gente pide, que la gente exige en las calles, en sus luchas y en sus propósitos y que en última son los mismos que plantea la insurgencia, que planteamos nosotros. Entonces, si la paz que buscamos tiene esas connotaciones, tiene esas características, siempre estamos abiertos a ella. Por eso en el gobierno de Gaviria hace ya 23 años fuimos a ver si era posible buscar por la salida política la resolución del problema de la guerra en Colombia. Cuando Pastrana volvimos, con Uribe volvimos y con Santos estamos en eso, porque estamos profundamente convencidos de que la salida para Colombia es la paz, pero la paz con justicia social. Y nosotros encontramos que la paz que ellos ofrecen, que ofrece la oligarquía, es la paz que silencie los fusiles y que nadie les estorbe en sus planes extractivistas y en sus planes de entregar las riquezas y el país a los capitales foráneos. Con esa paz nosotros no vamos. Entonces, ahí está la dificultad. ¿Cuál paz? Porque es que la paz es un genérico que todo el mundo utiliza hoy en Colombia. Todo el mundo quiere la paz, Uribe quiere la paz. Todo el mundo. Eso incluso ahorita en la campaña a lo mejor acumule votos para algunos. Pero la paz que requiere Colombia necesita de unos cambios y de unas transformaciones que tienen que redistribuir las riquezas del país, que es una de las graves causas del conflicto. De manera que nosotros seguiremos buscando la paz por todo el tiempo que existamos. Porque creemos que esa es la salida, pero la paz, como ya lo he planteado, no la paz a cualquier precio. Sin embargo, digamos, por ejemplo, en el país se ha vendido que ya con el acuerdo de paz con las FARC llegó el fin del conflicto en Colombia. ¿El ELN considera que es así? ¿Que este acuerdo que se logró con las FARC es lo suficiente para lograr esa paz con justicia social? Nosotros nos reunimos estos días aquí con los compañeros de las FARC. Hicimos un intercambio interesante, muy respetuoso. No vinimos a debatir con los compañeros porque no se trataba de eso. Vinimos a escucharnos con mucha fraternidad y con mucha franqueza y lo hicimos. Los compañeros nos expresaban sus grandes preocupaciones porque hoy nos decía uno de ellos en un riguroso seguimiento el cumplimiento de los acuerdos no supera el 13%, el 13%. Pero ya se sellaron los acuerdos, ya se definieron. Y en la primera ocasión que se definieron, que nos decían los compañeros, cuando ellos van y les llevan en la décima conferencia el informe a sus bases, pues hay unos acuerdos frescos que se acaban de firmar. ...a las definiciones del Congreso. Y todos sabemos cuál es la composición del Congreso y sabemos que seguirán los recortes y se alargará quién sabe hasta cuándo la aprobación de esos acuerdos. Porque ya ahorita y que en junio, ya el presidente Santos no tiene fuerza, ni desde las oficinas, ni desde la cabina de los medios de comunicación. En Colombia se vive otra realidad diferente. La insurgencia tiene, a mi manera de ver, un profundo enraizamiento en las regiones donde está. Nosotros estamos en nuestros territorios desde hace 53 años. ¿A nosotros por qué no nos han destruido? Porque hemos sabido estar en el corazón de la gente. Estamos con la población. Nosotros no estamos aislados. Nosotros no vivimos en las lejanas e inhóspitas selvas, como dicen Caracol y RCN. Nosotros estamos con la gente, con la población, compartiendo su vida, sus penurias, y enfrentando las operaciones punitivas del Ejército. De manera que esa realidad no la conoce la gente. Nosotros existimos y nos hemos desarrollado. Y hemos resistido al aparato militar más poderoso de los ejércitos latinoamericanos que los tiene el colombiano en estos 53 años. Sin armas sofisticadas, sin medios técnicos sofisticados, sin dinero, sin grandes recursos, sino con el apoyo de la población. Quizá a la hora de la propaganda a la gente no le permiten entender eso. Nosotros somos seres humanos como cualquiera. Claro, tenemos tácticas. Somos una fuerza militar con capacidad. Somos una fuerza política también con capacidad. Pero esencialmente, eso es lo que nos hace estar presentes en varias regiones del país. ¿Cómo se ha hecho? Comandante, usted decía antes que cuando Chávez les dijo bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar de paz. Digamos, se está viviendo un momento diferente en América Latina. Había muchos gobiernos, digamos, de izquierda, de centroizquierda, progresistas. Sin embargo, hoy la realidad de América Latina es diferente. Hay un reacomodamiento de la derecha. Y, por ejemplo, en Colombia, puede ser posible que justamente en un año vuelvan nuevamente esa derecha recalcidrante a tomar el poder. ¿Se considera que este es el momento para hacer la paz? ¿O es un buen momento para hacer la paz? ¿Y a quién finalmente beneficia que haya paz en Colombia? ¿Si va a beneficiar a esos campesinos que han querido siempre que el conflicto armado termine o va a beneficiar a esos mismos elementos que quieren, por ejemplo, apoderarse del país y quieren poner su propia gente? Todo momento, mejor dicho, la paz es necesaria y es indispensable incluso para Colombia en todo momento. Si a nosotros nos dicen hoy, mañana, pasado mañana, que vamos para buscar perspectiva de paz, vamos. Estamos convencidos que así debe ser. Pero lo que sí tenemos que decir es que encontramos de manera reiterada que como la oligarquía entiende la paz, es perjudicial para Colombia y para el pueblo, para las grandes masas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la oligarquía quiere que se desmovilice la guerrilla que la guerrilla deje de oponerse a la penetración del capital foráneo, que la guerrilla no afecte a los terratenientes y que no hayan voces disidentes que señalen la realidad. Porque para la oligarquía, como está Colombia, está bien. Es un país con muchas riquezas. El capital foráneo las necesita. La oligarquía necesita tranquilidad para sus planes. Y entonces la guerrilla se convirtió en una dificultad y ellos quieren quitar esa dificultad, pero no para cambiar la situación social. Ese cuento de que si se acaba la guerrilla, hay condiciones para la paz. Bueno, y antes de que existiera la guerrilla, ¿por qué no se dieron condiciones para la paz? En 1960 no habían guerrillas. En 1960 no habían guerrillas. Y si usted examina qué pasaba en 1960, vino después de la violencia la gran avalancha terrateniente a acopar las tierras de los campesinos que se desplazaron a las ciudades buscando mano de obra y los había corrido del campo la violencia. Entonces, mire, que en vez de haber un esfuerzo por resolver las grandes diferencias sociales, lo que hubo fue un incremento. Y el desarrollo del capital no le ha servido a la humanidad pobre colombiana. Los desarrollos de la gran empresa han enriquecido mucho más a la oligarquía, pero los trabajadores ganan sueldos miserables. Hay un alto porcentaje de trabajadores tercerizados, informales, y hay un alto número que supera las cifras oficiales de desempleo. Hay ocho millones de desplazados. Entonces, ni en las épocas de paz, ni en las épocas de guerra, los esfuerzos de la oligarquía han estado por resolver los problemas sociales. Entonces, nosotros lo que decimos es, hombre, en esa realidad de verdad no encontramos voluntad de paz de la oligarquía. Por ejemplo, somos respetuosos de lo que plantea el presidente Santos. Claro, somos adversarios. Nosotros no estamos pidiendo la revolución por contrato. Nosotros no estamos planteando que se haga la revolución, pero por lo menos que se vea con alguna claridad el camino hacia la justicia social, hacia la equidad, y hacia la verdad de todo lo que ha ocurrido en estos 53 años de guerra. Y eso no lo vemos. Ahora, discúlpeme, eso no nos lleva a renunciar a la paz. Nuestro esfuerzo por la paz va hasta donde podemos llegar en este gobierno. Y va a continuar en el siguiente gobierno y en los siguientes gobiernos si no alcanzamos unos acuerdos en estos. Vamos a ver. La suerte es techada, nos la seguimos buscando. ¿Usted considera que con Santos no se alcanza a firmar una paz? ¿No hay tiempo? ¿No hay condición? Pues a ver, yo le digo por qué. Se lo grafico. Mucha gente en Colombia está coincidiendo que a las FARC no le están cumpliendo. Y ya son acuerdos establecidos. A las FARC no le están cumpliendo. Cuando uno mira eso dice, hombre, mire que lo que plantearon los acuerdos de los compañeros de la FARC, los mismos compañeros reconocen que eso no es un proceso revolucionario. No, son cosas que incluso no se necesitaría un proceso de paz para que la oligarquía cumpliera. Son cosas elementales que no se usen las armas de manera ilegal por parte del Estado. ¿Y quién dijo que la legalidad o la Constitución le permite a ellos usar las armas de manera ilegal? Pero las usan. ¿Por qué se necesita un proceso de paz con la insurgencia para que dejen de hacerlo? Ese es un desafuero. Ese es un abuso. Ese es una actitud perversa. Si tienen las armas legales ¿por qué recurren al paramilitarismo y a los sicarios para destruir a la izquierda y para aniquilar al oponente? Pero mire que hay que buscar la paz para ayudarle a resolver los problemas al Estado. ¿Sí? Entonces, ni aún así alguien dijo en estos días creo que un extranjero que esta era la única oligarquía ¿Sí? Refiriéndose al proceso de las FARC a la que se le quería entregar las armas o dejar las armas y todavía le ponía problemas. ¿Sí? Refiriéndose a los obstáculos en los acuerdos de las FARC. Entonces, si esos acuerdos no se están cumpliendo por supuesto que nosotros que somos la otra parte de la insurgencia decimos bueno y entonces ¿será que a nosotros sí nos van a cumplir? Si a ellos les estuviera cumpliendo nosotros diríamos hombre mire que les están cumpliendo afanémonos porque mire donde van las cosas pero si no solamente no les están cumpliendo sino que están asesinando guerrilleros que están en la zona de tránsito por lo menos eso deja grandes interrogantes y mucha gente le dice a uno oye mire lo que está pasando entonces no es falta de voluntad es una realidad objetiva que se palpa y que nos da en la cara cuando tratamos de entusiasmarnos por concretar cosas aún así nosotros lo seguimos haciendo no vamos a renunciar pero si observamos los peligros y estamos alertos ah pero por ejemplo la derecha como usted lo dijo por ejemplo la gente de cambio radical ya dice que si ganan y bueno hay una alta probabilidad de pronto que la derecha nuevamente vuelva al poder el uribismo por un lado dicen vamos a hacer crisis al acuerdo de paz con la FARC por el otro vamos a levantar la mesa con el ELN entonces ¿qué significa eso? que después de cuántos muertos volverán a sentarse ustedes la mesa? bueno desgraciadamente nosotros hemos dicho que no nos vamos a parar de la mesa pues lógico que eso no se puede literalmente porque si la cierran pues toca levantar las butacas de Quito pero pero el mensaje digamos es subliminal nosotros no renunciamos a la paz no podemos renunciar y si el gobierno que viene no abre la mesa y no permite un proceso de paz con el ELN nosotros buscaremos puertas en la comunidad internacional y seguiremos buscando que se fortalezca un proceso de paz en el país ¿cómo? bueno buscaremos la forma porque nosotros sabemos que si hay gente que de verdad quiere la paz incluso conocemos de empresarios de políticos de militares ¿sí? de gente de los niveles medios y bueno en Colombia el pueblo quiere la paz lo que pasa es que esa oligarquía que está enquistada ahí ¿sí? no quiere la paz como símbolo de beneficio social sino como símbolo de su beneficio propio ese es el problema pero nosotros no vamos jamás a renunciar a buscar la paz en Colombia están a punto de cumplirse los 180 días que el día de más 180 donde se supone que las FARC deberían ya dejar las armas y ese era uno de los grandes temores que las FARC no iban a dejar las armas o que la guerrilla no está dispuesta a dejar las armas cuando eso se le plantea al ELN pues mirando las condiciones justamente lo que usted está diciendo que hay tanto incumplimiento del gobierno ¿se puede pensar en este momento en hablar de dejación de armas? mire nosotros el gobierno quería que nosotros suscribiéramos en la agenda la disposición a dejar las armas nosotros no sabemos si sea posible dejarlas ¿por qué? porque las condiciones que produjeron el levantamiento armado están vigentes por tanto las armas se necesitan ahora nosotros decimos esto ¿para qué quiere el gobierno que nosotros dejemos las armas? si hubiera una voluntad de paz podrían hacerse otro tipo de compromisos nosotros estamos por ejemplo desde un comienzo que se inició los diálogos con el gobierno de Santos nosotros planteamos la urgencia de un cese bilateral al fuego ellos nos plantearon de entrada tres condiciones para iniciar un proceso de paz se requiere que sea en el exterior en medio del conflicto y sin intermediarios nosotros dijimos un cese bilateral atemperaría el conflicto nos ahorraría pérdida de vidas humanas y le llevaría un alivio humanitario a los territorios donde nosotros estamos donde permanentemente se vive en conflicto se vive la guerra el gobierno no ha querido entonces mire nosotros hemos planteado un cese bilateral y eso demuestra una conducta nosotros queremos que haya un cese bilateral y que lo verifiquen al debido que nos inventemos todas las fórmulas para que ese cese se pueda verificar yo creo que esa es una esa es una muestra fehaciente de lo que nosotros queremos que pare la guerra y que y que busquemos entonces en medio de ese cese bilateral generar unas discusiones y en un ambiente de tranquilidad donde la guerra no salpique y afecte el proceso ese cese bilateral usted considera que podría llevar a un cese total de las hostilidades es decir por ejemplo el gobierno está insistiendo mucho y casi que está poniendo como requisito que el ELN renuncie a los secuestros que llama el gobierno a las retenciones o sea el ELN está dispuesto digamos a negociar algunos asuntos humanitarios para permitir que avance por ejemplo hacia allá hacia un cese bilateral a un cese auxiliar Mire nosotros tenemos una agenda y en esa agenda se contemplan todos los asuntos nodales sobre los que se debe discutir para llegar a un acuerdo de paz nosotros lo que hemos reiterado es que se respete el orden y se concrete la agenda en ese sentido el primer punto sería la participación de la sociedad nosotros siempre le hemos reiterado al gobierno la urgencia de que respetemos la agenda el gobierno siempre quiere es imponernos asuntos de carácter unilateral nosotros eso no lo vamos a aceptar nada unilateral lo vamos a aceptar bilateral particular con mucho gusto si es bilateral y en ese sentido nosotros tenemos la disposición de hacerlo y eso se lo hemos reiterado al gobierno si se acordó una agenda ¿por qué pone obstáculos de imponernos para que hagamos renuncias y de manera unilateral a asuntos que son propios de nuestra realidad de alzados en armas y que son propios de la rebelión por ejemplo todos los estados privan de la libertad a las personas por diferentes motivos ese es nuestro derecho somos una fuerza en construcción somos una fuerza rebelde tenemos unos códigos tenemos unos acuerdos con las comunidades y ellas tienen también digamos sus sus juridicidades donde hay ausencia total del estado y nosotros también hacemos respetar las normas de esas comunidades quien viole en nuestros territorios las normas establecidas entre la comunidad y nosotros tenemos el derecho a privarlo de la libertad lo mismo que hace el estado que hace el estado